Y bueno, en esta ayudantía vamos a aprender lo que es gas ideal, la ayudantía 3 de gas ideal. Ya para no repetirla varias veces, sabemos la fórmula. La fórmula, ¿qué es lo que me decía? La fórmula me decía que la presión por el volumen específico es igual a la constante R del gas por la temperatura. Esta es la fórmula que ya establecía, ¿no? Y la R del gas, ¿a qué es igual? Es igual a la R universal sobre el peso molecular. ¿Cómo sacó esta R? Bueno, esto acá lo saco mediante tabla, se saca con la tabla, ¿no? Y bueno, este es para convertir lo que son las temperaturas. Siempre debo trabajar con temperaturas en grados absolutas, más que todo en grados Fahrenheit, bueno, en grados Kelvin o en grados Rankin. Siempre se trabaja con temperaturas que son absolutas, ¿no? Y bueno, la energía interna que es igual, es igual al Cb por la temperatura. La entalpía que es igual al Cp por la temperatura. Esto más que todo ustedes han visto en lo que es físico-químico, ¿no? La variación de energía interna es igual al Cb por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Y la entalpía es igual al Cp. Solo cambia eso. Energía interna, Cb. Entalpía, Cp. La definición de la entalpía, ¿qué me dice? Que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico, multiplicado por un factor de conversión, que es 10 a la cuarta sobre 427, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Y ahora veamos acá lo que es el cambio de entropía. El cambio de entropía es igual a lo siguiente. Más que todo, ocupamos siempre el de abajo. Yo le he ocupado el de abajo y, bueno, creo que el de abajo, ¿no? Pero el de arriba igual existe, así que no ocupar con Cb, ¿no? Acá lo que es la variación de entropía es igual al Cp por el logaritmo de temperatura final sobre temperatura inicial menos la constante R. Esta R y esta R acá, ¿de cuál va a ser? Es la R que se encuentra en esta columna acá, que se encuentra en kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin. Esa es la R, ¿no? Multiplicado por el logaritmo de presión 2 sobre presión 1. Así que esta es la variación de entropía. Y, bueno, como le iba diciendo, el estado de referencia. Ustedes pregúntenle si queda al ingeniero en clase el día lunes para que no se aburra. Pregúntenle que les hable sobre el estado de referencia. El estado de referencia es un estado que cada uno nos podemos dar valores arbitrarios, ¿no? No es que sí o sí va a ser 7, ¿no? El ingeniero maneja siempre presión de referencia 1 y temperatura de referencia 0 grados centígrados y 273. ¿Por qué yo no manejo 1? Porque cuando hago el estado de referencia, normalmente acá, al aplicar la versión de entropía, mientras pide que voy a sacar, hay posibilidades que me salgan negativo. Por eso es que yo siempre ocupo una presión de referencia de 7, ¿no? Eso es lo que me caracteriza a mí, ¿no? Algunos pueden ocupar con 5, con 6, es diferente, ¿no? Algunos ocupan acá 1 y ocupan 100 grados Kelvin, ¿no? Eso igual es válido, ¿no? Depende de cada uno cómo puede hacerlo, ¿no? Pero de mi punto de vista mío, yo ocupo 7 y ocupo 0. Más que todo eso, pregúntale al ingenio para que no se sienta solo el día lunes. Pregúntenle todo sobre el estado de referencia, papel, le hablen, ¿no? Le encanta explicar esa parte de él. Entonces, ¿qué más podemos decir ahora? Ahora vamos a resolver acá este modelo acá. Como pueden ver, este modelo se caracteriza, ¿por qué? Porque no me da un esquema. Al contrario, este modelo acá solamente me da lo que es un enunciado. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es copiarlo acá y empezamos a resolverlo. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo. ¿Qué me dice esto? Me dice un tanque de 70 litros. Es decir, un tanque de 70 litros, ¿el volumen de cuánto va a ser? De 70 litros, ¿no? ¿Qué más me dice aparte? Se conecta con otro tanque de cuánto? De 15 litros. Perfecto. Entonces, un tanque de 70 se conecta con otro que va a ser de cuánto? De 15 litros. Perfecto. ¿Qué más me dice? Mediante una tubería y válvula. Es el tanque de 70. Voy a colocarlo acá. 70L. Copiando, pegarlo. Y lo dibujo en la parte de acá. Este es el tanque de 70 litros. Me dice el enunciado que se conecta mediante una tubería y una válvula. Entonces, lo que hago acá es dibujar. Se conecta una tubería y una válvula. Y el otro tanque está conectado de 15 litros. Coloco acá. El volumen de acá va a ser lo que es 15. Por lo tanto, esto de acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. ¿Qué más me dice aparte? Me dice el primero. El primero contiene aire. Muy bien. Al decirme que contiene aire, lo que hago es sacar de tabla. Lo que hago de tabla es sacar lo que es el CB, el CP, la R en kilogramos fuerza, la R en qué? En kilocalorías. Y el gamma, que sería acá de 1,4. Es decir, voy a tabla que se encuentra acá y saco aire del CB, el CP, el CB, lo que es gamma, acá lo que es R en kilogramos fuerza y acá lo que es R en kilocalorías. O sea, puede que me diga algún modelo vía antiguo que me decía argón, que me decía, no sé, oxígeno, metano, etano. Ustedes deben buscar acá en la tabla de qué elemento. Si el anunciado me dice a mí argón, voy acá y de argón saco los datos de tabla. Si me dice mercurio, voy acá y de mercurio saco datos de tabla. Pero más que todo he visto que pregunta puro aire. Así que hagamos con aire. Bien, entonces lo que hago acá ahora es, bueno, continuar. Me dice que contiene una presión de cuánto? De 7 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La presión de acá es de 7 kilogramos fuerza. Coloquemos esto de color celeste. ¿A qué temperatura? A 30 grados centígrados. Entonces lo que hago acá es colocarlo. Esto se encuentra a 30 grados centígrados. Claramente dice acá el primero, es decir, el primer tanque que se puede ver. ¿Y cuál es el primero? El que tiene 70 litros. Luego, entonces lo que hago acá es copiar. La presión va a ser de 7 kilogramos fuerza. Coloquemos esto de color así. La temperatura es de 30 grados centígrados. Entonces lo coloco acá. Temperatura de 30 grados centígrados. Yo sé que el otro está vacío. ¿Y cuál sería el otro? El que es de 15 litros. El otro se encuentra vacío. Entonces esto acá lo coloco de rojo. Lo hago más gruesito. Y sé que el tanque que va a ser de B, el otro, está vacío. Entonces yo coloco acá lo que es B, está vacío. Perfecto. Lo coloco acá. Y esto lo reemplazo hasta acá. ¿Qué más me dice el enunciado? La válvula se abre y se cierra rápidamente. Perfecto. Este es un dato importante. Coloquémoslo de color azul. Un poco mejor de eso. O mejor coloquémoslo de verde. ¿Por qué verde? Porque me encanta el verde. Y mi partido es color verde. Así que coloquémoslo de verde. El enunciado me dice que esta válvula acá, ¿qué es lo que pasa? Se abre. Una vez que se abra, ¿qué es lo que va a pasar? Y luego que se abra, se cierra rápidamente. Es decir, abro un rato, un momento después lo cierro rápidamente. Pero, ¿cuándo se va a cerrar? ¿Qué me dice el enunciado? Se cierra rápidamente cuando los tanques alcanzan la misma presión. Entonces, acá coloco este color amarillo. El enunciado me dice lo siguiente. Esto de acá, esta válvula, tiene 7 kilogramos fuerza y eso está vacío. Esto de acá lo voy a abrir. Y cuando esta presión de acá es 7, va a pasar por esta válvula. Y va a encontrar un equilibrio. Es decir, la presión de A va a ser igual a la presión de B. Cuando eso llegue a pasar, ni bien se iguale la presión de A con la presión de B, ¿qué es lo que pasa? Se cierra rápidamente. Eso, ¿qué me dice el enunciado? Cuando llega al equilibrio o cuando llega a igualarse ambas presiones, esto se cierra rápidamente. Coloquemos de color azul. Por lo tanto, sé eso. Entonces, ¿qué diría acá? Coloquemos acá esto. A ver, se abre. Esto se abre. Coloquemos acá, copiar. Y lo pegamos en la parte de acá, para que podamos entender lo que estamos interpretando. Esto se abre. Y luego se cierra cuando la presión se iguala. Colocamos acá la presión de A. La presión de A, cuando se iguala con la presión de B, recién se va a cerrar, ¿no? Coloco acá presión de A y presión de B. Presión de B, presión de A. Entonces, esto se abre. Cuando la presión se iguala, se cierra, ¿no? Y se cierra, ¿no? Entonces, coloquemos acá, esta parte acá. Y con eso podemos decir lo siguiente. Estamos interpretando el problema. Se abre, se iguala la presión de A con B y después se cierra. ¿Qué más me dice el enunciado? Todo, todo es adiabático. Es decir, todo este conjunto acá es adiabático. No existe transmisión de calor. Coloquemos esto de color un poco rojo. Y sé que el calor es igual a cero. ¿Por qué? Porque todo esto es adiabático. ¿Qué más me dice este enunciado? Considere que el tanque de 70 litros es, el proceso es reversible. Debo considerar que el tanque de 70 litros, el proceso va a ser reversible, ¿no? Entonces, en A, ¿qué va a ser? Es un proceso reversible. Por lo tanto, esto acá lo voy a copiar. Y coloco acá que el tanque, el tanque de A, que es 70 litros, es proceso reversible. ¿Qué me pide el enunciado? Me pide, aplique la segunda ley de la termodinámica o la segunda ley a todo el conjunto. Y verifique si cumple o no cumple. ¿Cómo sé si cumple o no cumple? Si la variación de entropía es mayor que cero, eso me dice que cumple la segunda ley. Cuando la variación de entropía es menor que cero, eso me dice que no cumple la segunda ley de la termodinámica. Más que todo eso. Entonces, me pide el enunciado verificar si cumple o no cumple esto la segunda ley de la termodinámica. Entonces, lo que hago acá es, a partir de ahora, ocupar pura ecuación de gases y aplicar lo que es la primera ley. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan de cómo interpretar esto? ¿Se ha entendido cómo sacamos acá los datos y qué es lo que hay que hacer? ¿Alguna duda que tengan? Y si hablan, no me enojo para que no me sienta que hablo sola, ¿no? No, claro. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Creo que no sé, está mal mi computadora. Voy a conectar lo que es el audífono. Y ahora sí. Lo que iba diciendo, después de esto, ¿qué es lo que hago? Es justamente manejo, no de tablas, sino de pura ecuación de gases. Coloco acá, estado 1A. ¿Qué coloco acá en el estado 1A? ¿Qué tengo en el tanque inicialmente? Tengo una presión de cuánto? De 7 kilogramos de fuerza. ¿Una temperatura de cuánto? De 30 grados centígrados. Coloco acá que la presión de acá es igual a cuánto? Esto es igual a 7 kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Coloco acá lo que es kilogramos de fuerza, bueno, kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, coloco acá centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo aparte? La temperatura 1A, ¿de cuánto va a ser? Eso va a ser de 30 grados centígrados. Coloco acá que la temperatura 1A es igual a 30 grados centígrados. Bueno, después coloco acá lo que es el volumen. ¿De cuánto es el volumen de A? El volumen de A, el volumen del tanque A. Si quieren ver el volumen de A porque el tanque nunca cambia el volumen. ¿Esto es igual a cuánto? 70 litros. Si lo llevo esto a metros cúbicos, ¿cómo lo llevo? Solamente debo dividirlo sobre mil. ¿Saldría esto cuánto? 0.070 metros cúbicos. De esa forma la estoy llevando a lo que es metro cúbico, ¿no? Sería acá metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Tengo presión, tengo temperatura y tengo lo que es volumen. Voy a encontrar lo que es el volumen específico, ¿no? Y encuentro con cuál fórmula. Para eso guiémoslo con la ayudantía que vimos ayer. Como pueden ver, todo es mecánico. Se ocupa la misma fórmula. Hasta ya aburre, pero sí. Ocupo esta ecuación de acá. Y lo reemplazo acá. Aunque no crean, para mí lo que más me gusta es el gas, porque es más sencillo. No es tanto que fórmula. No es tanto que tabla. Solamente lógica, ¿no? Y aplicar ecuación de gas, ¿no? De acá lo que hago es despejar el volumen específico. Entonces, de esta fórmula de acá, lo que hago es despejar este volumen específico. Coloquémoslo de color azul. Y acá lo voy a despejar, ¿no? Coloquemos esto de azul. Entonces, el volumen específico que es igual a la R por la temperatura por presión por 10 a la cuarta. Por si acaso, ténganlo en cuenta que acá siempre va presión por volumen específico multiplicado por 10 a la cuarta. Acá siempre hay 10 a la cuarta. Solo que no lo colocamos, ¿no? Por eso acá lo coloqué. Lo que hago después de esto es reemplazar. Reemplazamos los datos. ¿Y qué es lo que tengo? Tendría acá lo siguiente. El volumen específico 1a. Volumen específico 1a. A ver, 1a es igual a qué? A la constante R del aire. ¿De cuánto es la R del aire? Si veo acá, es de 29,264 kilogramos fuerza por metro sobre tanto. Entonces, esto acá lo voy a colocar en la parte de acá. Después, ¿qué es lo que hago? Después lo que hago es multiplicar por la temperatura. ¿De cuánto es la temperatura? De 30 grados centígrados. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo trabajar siempre con qué? Con temperaturas absolutas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Llevarlo a grados Kelvin. ¿Cómo llevo a grados Kelvin? Sumando más 273. ¿Y esto cuánto sale? ¿Sale este? 303. 303. Ya, 303 grados Kelvin. Por lo tanto, tengo acá la temperatura. Coloco acá. Esto es igual a 303 grados Kelvin. ¿La presión de cuánto es? La presión es de 7 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado. Y como voy diciendo, si usted se olvida multiplicar este 10 a la cuarta, ya lo fregaron en el examen automáticamente. Siempre multiplíquenlo. Esto acá, por si acaso, es centímetro cuadrado por metro cuadrado. Esto es centímetro cuadrado por cada metro cuadrado. Entonces, esto acá lo copio. Y acá lo copio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplificar unidades. Por si acaso, en el examen no hay que simplificar unidades. Ustedes colocan la fórmula, colocan, si quieren, golpe los datos y nada más. Lo vamos a hacer acá para que ustedes aprendan por qué debo multiplicar el 10 a la cuarta. ¿Por qué es tan necesario? Acá se va lo que son grados Kelvin. ¿Con qué? Con los grados Kelvin de acá. Después, ¿qué más? Acá se va lo que son centímetros cuadrados. ¿Con qué? Con los centímetros cuadrados que se encuentran en la parte de acá. Y después, por último, acá se va lo que, más que todo, metro cuadrado multiplicado por metro son metro cúbico. Entonces, ¿el volumen específico de cuánto sería acá? Lo calculan. Trajemos con cuatro decimales. 0,1267. Ya. Entonces, 0,1267, ¿no? Acá me sale la unidad metro cúbico sobre cada kilogramos. Entonces, acá voy a copiarlo. Lo coloco en la parte de acá. Esto es metro cúbico sobre cada kilogramos, ¿no? Esto coloquemos de color negro. Y este es el volumen específico que tiene el tanque, ¿no? Al comienzo. Entonces, ¿qué puedo encontrar acá? Puedo encontrar lo que es la masa. Siempre encuentro la masa. Dijimos, esto se puede trabajar como dos formas. Como sistema cerrado o como SAEFU, ¿no? Depende de cómo tomo el volumen de control, digamos. Así que, siempre que ustedes vean así dos tanques o un tanque conectado con un pistón. O siempre que vean que parece sistema cerrado, tradújenlo como sistema cerrado. Nunca lo trabajen como SAEFU porque eso es más complicado, ¿no? A no ser que ustedes vean un tanque con una válvula y que eso que salga a otra cosa, ¿no? Entonces, esto acá, mi volumen de control de mí, esto va a ser ese tanque. Después, ¿qué más va a ser? Este tanque, esto va por acá, esto va por acá, va por acá. Esto va por acá. Y luego va a ser este otro tanque. Ahora, lo que hago acá es quitarle, bueno, el grosor un poco más grueso. Y ahora le quito el relleno, más que todo, la forma. Y esto lo hacemos segmentado o entrecortado. Ya. Y bueno, el volumen de control es esto. Entonces, la masa del tanque acá, de A, ¿a qué es igual? Es igual a la masa de todo el volumen. La masa de A es igual a la masa total que tiene A más B, el estado final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Calculo de cuánto es la masa. ¿Cómo calculo la masa? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que hemos visto. Acá es igual el volumen específico. Es igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Por lo tanto, de acá, de esta ayudantía, vamos a copiar la formulita. ¿Cuál fórmula? La fórmula acá. Volumen específico es igual a volumen sobre masa. Entonces, esto de acá, lo voy a copiar en la parte de acá. De acá, ¿qué es lo que despejo? De acá lo que despejo es la masa, de cuánto tiene ese valor. Entonces, esto de acá, voy a despejar y me sale un valor de A. Si sacamos. Lo que hago es, esto pasa acá a multiplicar. Esto que está multiplicando, pasa a otro lado a dividir. Y lo tengo acá, pero A. Entonces, acá me queda la siguiente fórmula. Esto de acá, lo voy a copiar y lo pegamos en la parte de acá. Es decir, de esa fórmula nació esta otra fórmula. Entonces, acá le tiro una flecha, ¿a dónde? Hacia acá. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Reemplazar los datos. Yo tengo la masa que tiene el tanque al comienzo, ¿no? ¿De cuánto acá el volumen? El volumen 1A es 0.07 metro cúbico, ¿no? Entonces, esto acá lo reemplazo en la parte de acá. ¿Y de cuánto es el volumen específico? 0,1267 metro cúbico sobre cada kilogramo. Lo que hago acá es meter la calculadora y tengo la masa en gramos, ¿no? Es decir, acá se va lo que son metro cúbico. ¿Con qué? Con los metros cúbicos de acá. ¿Y qué me queda? Me quedan los kilogramos. ¿Eso cuánto sería? Por favor, si lo pueden calcular. ¿Con cuatro decimales? 0,5525. Ya, estos son lo que son kilogramos. Y esta es la masa que tiene al comienzo. Esto tiene A. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a hacer el 1B. ¿Qué es lo que tengo en B? Yo en B tengo que el volumen de B, ¿cuánto va a ser? 15 litros. Por lo tanto, en la parte de acá. Esto no. De acá lo que hago es copiar. Esto voy a copiarlo. Lo pego en la parte de acá. Y el volumen de B tiene acá lo que son 15 litros. Esto es igual a 15 litros. Y eso en metro cúbico, ¿cuánto sería? Sería 15 dividido sobre 1000. ¿Y eso cuánto sale? Sale 0. ¿Cuánto? 0.15. Exactamente, 0.15. O 0.015. Solamente era dividir 15 sobre 1000. Y bueno, tengo acá lo que es el volumen de B. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es, como B se encuentra vacío, no pasa nada. ¿Qué me dice el enunciado? Me dice que esto se abre. Esta válvula que está cerrada la voy a abrir. ¿Y esto se abre hasta cuándo? Hasta que la presión de A se iguale a la presión de B. Una vez que la presión de A se iguale con la presión de B, esto rápidamente se cierra. Eso me dice el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es aplicar. Acá cuando me dice se abre, se cierra, yo sé lo siguiente. Siempre que me diga se abre y se cierra, sé que existe un estado 2A y un estado 2B. Entonces, recapitulando. Siempre que ustedes vean en su enunciado se abre, se cierra rápidamente. O que me diga se abre hasta que se iguale a la presión. O se abre hasta que ambos tengan la misma presión. Eso significa que existe presión 2A y 2B. Porque solamente cuando me diga se abre y todo se encuentra uniforme o todo se encuentra en el equilibrio, recibe la presión que se va a hacer de 2, va a ser A más B. En este caso, como se abre y se cierra, existe presión estado 2A y 2B. La pregunta, ¿qué tengo acá el estado 2A? No tengo casi nada. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo aplicar la primera ley de la termodinámica. Solamente tengo lo que es acá el dato del volumen. ¿De cuánto es el volumen? El volumen de acá va a ser de 70 litros. ¿Por qué? Porque el tanque, ¿será que puede cambiar de volumen? Al momento de estar esto cerrado, estaba cerrado. Y al momento de yo abrir, ¿será que este volumen del tanque puede cambiar? ¿Se puede aumentar o puede disminuir? El tanque nunca cambia volumen. Por lo tanto, el tanque, siempre su volumen es constante. Entonces, yo tengo acá que el volumen de A es igual a ¿cuánto? A 0.07 metro cúbico, ¿no? O 70 litros es igual tanto. Este es el volumen de A. ¿Qué otra variable tengo? No tengo ni una variable más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es aplicar la primera ley de la termodinámica. Para un sistema cerrado, ¿no? Y para eso copiemos de esta ayudantía, estas dos fórmulas. Esta y esta la voy a copiar. Y la reemplazamos en la parte de acá. Acá estamos aplicando la primera ley para un sistema cerrado. Después, ¿qué es lo que hago? Apliquémoslo acá mejor para que no sea. Apliquémoslo acá. Mejor apliquémoslo acá. Y esto acá coloquémoslo a ver. Acomemos la cosa. Esto más o menos por acá. Y ahora, esto de acá se simplifica, se simplifica. Coloco acá 1B acá abajito. Y 1B se encuentra ¿cómo? Se encuentra vacío. Bueno, tiene un volumen de tanto, ¿no? Y después está vacío, ¿no? Nada más. Entonces, a aplicar la primera ley que se encuentra en la parte de acá para un sistema cerrado, que tengo esta fórmula acá. Entonces, coloquemos primera ley, sistema cerrado. Por acá, coloquemos. Y lo que hago es simplificar. La pregunta, ¿existe cambio de calor? ¿Qué es lo que me decía el enunciado? Me decía que todo es adiabático, ¿no? Al decirme que todo es adiabático, ¿el calor de cuánto va a ser? El calor es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, no existe acá intercambio de calor. El calor acá es igual a cero. ¿Qué más? La pregunta. ¿En los tanques existe trabajo? ¿En el recipiente rígido hay trabajo? No. No hay trabajo, ¿no? Eso vimos en el primer parcial. Solamente hay trabajo cuando existe un cilindro pistón. Nada más. Como usted ven, dos tanques conectados, o dos tanques, no existe trabajo. Por lo tanto, el trabajo acá es igual a cero, ¿no? Acá simplifico lo que es el trabajo. Esto acá lo voy a simplificar. Y este trabajo se simplifica. Entonces, lo que hago acá es esto que quedo más arriba, porque la deducción de acá va a ser muy largo. Para qué va a ser larguísimo. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? Variación de energía interna es igual a qué? Es igual a cero. Acá coloco es igual a cero. ¿Y qué tengo ahora? Aparte que sé que la variación de energía interna es igual a cero. Lo que me queda es continuar simplificando, ¿no? Energía interna dos sobre energía interna uno. Esto acá, ¿a qué es igual? Esto es igual, a ver, coloquemos acá abajo. Esto es igual, energía interna dos sobre energía interna uno. Entonces, coloco acá energía interna dos sobre energía interna uno. Energía interna dos. No, acá coloquemos dos es igual a qué? A energía interna uno. Claramente, bueno, más que todo sería así. Energía interna dos menos energía interna uno. Y esto es igual a cero, ¿no? Esto es igual a cero. Y esto coloquemoslo por acá. Porque no consumo mucho campo. Después, ¿qué es lo que puedo decir acá? Una vez que tengo esto de acá hacia acá, esta energía interna que está con signo negativo, ¿cómo pasaría al otro lado? Eso pasaría con signo positivo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Yo iría a lo siguiente. Esto acá lo voy a copiar. Y copiémoslo en la parte de acá. A ver, esto por acá, más o menos por acá. Y copiamos acá, energía interna dos. Esto acá pasa a este lado, ¿cómo? Con signo positivo. Y esto acá se elimina. Me quería acá, energía interna dos es igual a qué? A energía interna uno. Entonces, esto de acá, coloquemoslo. ¿Sabes por qué no lo puedo igualar? Ya, ahí coloquemoslo. Ya. Y ahora, esto de acá, nace lo que es esta formulita acá. Simplificándolo. Muy bien. Y esto hagámoslo un poco más por acá. Ya. Tengo eso. Aquí es igual a energía interna dos, es igual a energía interna uno. Por lo tanto, esto de acá voy a seguir copiando. Y aquí es igual a energía interna dos. Primeramente, esto acá largamos. ¿Se acuerdan que, qué tengo acá? Yo sé que va a ver acá, estado qué. Esto acá, borrémoslo, borrémoslo. Siempre que miga se abre, se cierra, existe estado dos A y estado dos B, ¿no? Tocamos acá el dos A. Y acá coloco lo que es el dos B. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a ver acá? Lo que hay acá es, en el G interna, es igual a dos A más, en el G interna, dos B, ¿no? Entonces, acá copio es dos B, ¿no? Acá colocaría dos B. La pregunta, acá lo mismo, hago lo que es acá, tal cual, voy a copiar y lo pego en la parte de acá. Acá sería dos B. Sería acá en el G interna, ¿qué? Uno A más, en el G interna, uno B. ¿Dónde está? Coloco acá uno A y acá uno B. Entonces, acá coloco lo que es uno A. La pregunta, ¿existe energía interna en B? ¿Ve cómo se encuentra? B se encuentra vacío, ¿no? Y si B se encuentra vacío, ¿existe energía interna o no? El estado inicial, Leon. ¿Sí o no? No. No, no. Siempre que se encuentra vacío, no existe lo que es energía interna. ¿Por qué? Porque la energía interna, ¿qué es igual? Es igual al Cb por la temperatura. Y como no hay nada en B, no existe lo que es temperatura en B al inicio, ¿no? Bueno, tengo esto acá. Continuemos simplificando. ¿Qué puedo decir acá? A ver, esto acá, hagámoslo más acá y esto más arriba. Puedo decir lo siguiente. Esto es igual a lo siguiente. A ver, colocamos esto acá. Y yo sé que esto es igual. Se simplifica, se simplifica. Energía interna es igual a qué? A la masa 2A multiplicada, ¿por qué? Multiplicada por el Cb, ¿no? Este es multiplicado por el Cb. El Cb multiplicado, ¿por qué? Por la temperatura 2A, ¿no? Entonces acá voy a copiar la temperatura 2A. Esto es igual a qué? Energía interna en B, lo mismo. Tal cual estoy a copiar. Acá es temperatura. Temperatura 2A. En B, tal cual. Entonces lo que pongo acá es lo siguiente. Masa 2B, volumen específico, y temperatura 2B. Acá es Cb. Igual a qué? A lo que es energía interna 1A. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo mismo. Esto va a ser qué? Masa 1A, Cb, temperatura qué? Temperatura 1A. Y como pueden ver, tenemos eso. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? ¿Qué se puede simplificar en todo eso? Entonces, ¿qué es lo que se repite en ambos lados? La masa. La masa. Si la masa es igual, porque hay sistemas cerrados, ahí se podría factorizar y después simplificarla. Ya. Algo por ahí, pero no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Si esto se abre, primeramente creo que teníamos, sabíamos que la masa de A, ¿de cuánto va a ser? Tenía un valor de cuánto, el valor era de, pongamos acá, de 0,55. ¿Qué es lo que hacía después? Se abría esta válvula, se abre. Una vez que se abre, ¿qué pasa? Esa masa de 0,55 de A va a pasar a dónde? Va a pasar a B, una cierta cantidad. Entonces, una vez que pasa esa masa de A a B, una cierta cantidad, ¿cuándo se cierra esto? Cuando la presión en A se iguala con la B. Entonces, lo que hago acá es cerrarlo rápidamente. Una vez que se cierra esto rápidamente, la masa en A, ¿de cuánto va a ser? Va a reducir. Y la masa en B, ¿cuánto va a haber? Va a haber una cierta cantidad de masa. Entonces, la masa en A es diferente, no puedo simplificar. Porque la masa total, ¿de cuánto va a ser? La masa total va a ser de 0,55. Pero la masa en A, ¿cuánto va a haber acá? No va a haber 0,55. Va a haber, por ejemplo, 0,30, 0,20. Entonces, cuando dices, se abre y se cierra, la masa es variable. Claro. O sea, la masa de A es diferente. Porque en total, la masa total, ¿de cuánto va a ser? De 0,55. Pero del estado final, en A, ¿cuánto hay? Una cierta cantidad de masa. Y en B, ¿cuánto hay? Otra cierta cantidad de masa. No es constante acá, podríamos decir. Las que todo eso, ¿no? Pero, ¿qué se repite? ¿Qué se repite acá, digamos? No sé. El C, B, ¿no? Esto se puede dividir, démoslo acá, dividiendo. No, dividido. Ya, dividido sobre C, B, ya. Y una vez que voy a dividir sobre C, B, ¿qué es lo que vendría a ser? Al dividir sobre C, B, lo que acá se simplifica sería lo siguiente. Acá me queda lo que es, se simplifica esto acá, se simplifica lo que es esto de acá, se simplifica lo que es esto de acá, ya. Y esto que me quedaría esta fórmula acá. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan antes de seguir deduciendo o desglosando la fórmula? Por si acaso, la masa 2A es igual a la masa 2B. Es diferente. La masa 2A es diferente a la masa 2B, ¿no? Y es diferente que la masa de 1A. La masa 1A es igual a qué? A la masa total. Entonces, la masa total a qué es igual? 2A más 2B, ¿no? La gran pregunta, ¿cómo encuentro acá una variable? ¿Qué es lo que haría acá? Lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a ocupar lo que es de vuelta la ecuación del gas. ¿Cuál ecuación? Esta ecuación de acá. A ver, tratemos de colocarlo esta acá. ¿En dónde? En la parte... De acá ya. Porque acá hagamos la deducción. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Esto de acá, voy a colocarlo por acá. Y esto de acá, coloquémoslo más al rincón. Y esto de acá, voy a copiarlo. Y lo voy a colocar a la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo lo siguiente. Tengo lo que... La presión acá es igual al volumen específico sobre la temperatura. Sobre la R, ¿no? Entonces, de esta fórmula acá, ¿qué es lo que voy a despejar? Lo que es la temperatura, ¿no? Voy a despejar lo que es esta temperatura acá. Y bueno, la temperatura acá, acá sería igual. Si despejo esto acá, ¿qué me quedaría acá? Acá me quedaría lo siguiente. Coloquemos la temperatura. Es igual a lo siguiente. Esto acá es igual a qué. Acá coloco lo que es división. Esta presión acá se mantiene tal cual. Queda acá arriba. Esta R del aire que está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? A dividir, ¿no? Y acá, ¿qué debo multiplicar? Acá debo multiplicar, por si acaso, lo que es el factor de 10 a la cuarta, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocarlo. Coloco acá lo que es 10 a la cuarta. Entonces, hasta acá está todo claro, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago acá es, ¿a qué es igual el volumen específico? Este volumen específico, ¿a qué es igual? Esto es igual a volumen sobre masa, ¿no? Entonces, ¿cómo quería la fórmula acá? Y voy deduciendo. Esto acá me saldría lo que es volumen total, ¿sobre qué? Sobre la masa, ¿no? Acá multiplicaba, ¿por qué? Por la masa. Y bueno, de esta forma tengo esta fórmula abajo, ¿no? ¿Alguna pregunta de cómo llegamos a esa fórmula? Es decir, de la fórmula arriba salió la fórmula acá abajo. Y la fórmula acá abajo, como no tengo volumen específico, salió la fórmula de más abajo, ¿no? ¿Está claro de cómo sale esta fórmula? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago acá es reemplazar. La pregunta, ¿tengo la masa de 1a? La tengo, ¿no? Entonces, este valor de acá lo tengo. Coloquemos esta masa, sí lo tengo. ¿Sí? Tengo la temperatura 1a, también lo tengo. La pregunta, ¿tengo la masa 2a? No tengo. ¿La temperatura 2a? Tampoco tengo. ¿La masa 2b tengo? Tampoco tengo. ¿La temperatura 2b tengo? Tampoco tengo. Como no tengo cuatro variables, solamente sé lo siguiente. Sé que la presión de A es igual a la presión de B. Entonces, lo que hago acá es reemplazar, digamos. De esta fórmula acá, se mantiene tal cual. Y me queda lo siguiente. En vez de colocar acá lo que es temperatura en A o temperatura en B de 2a y 2b, lo que hago es colocar lo que estaba deduciendo. Es decir, esta formulita acá, la temperatura es igual a lo que se encuentra acá. Y ahora, lo que hago es copiarlo. En la parte de acá voy a copiarlo. Y ahora, esto hagámoslo más largo. Esto, quitémosle el grosor. Quitémosle esto. Y coloquemos de color azul, digamos. Bueno, color rojo, como está arriba. Y ahora, ¿qué es lo que se hace acá? Esto, por si acaso, es presión 2. Acá colocamos. Esto es la presión 2a, ¿no? Esto, ¿qué va a ser? El volumen que tiene A. Por si acaso, el volumen de A permanece constante. Nunca va a cambiarnos. Ya sea 2a o 2b, ¿no? Coloco acá el volumen de A. Y esta R, sabemos que es la R normal, ¿no? La R del aire, ¿está bien? Esta masa, ¿qué va a ser? La masa 2a, ¿no? Coloco acá. Esto es igual a la masa 2a. La masa 2a. Hago lo mismo en qué? En lo que es acá la temperatura 2b. Tal cual. Esto acá voy a copiar. Y lo reemplazo acá. ¿Qué tengo acá? Cambio acá la presión 2b. ¿El volumen de qué? De B. Y acá va a ser la... Bueno, acá no. Acá va a ser lo que es la masa de qué? La masa de 2b. La pregunta. Hasta acá está todo claro, ¿no? Entonces, ¿qué se puede simplificar acá? ¿Qué podría simplificar? Tengo acá masa 2a. ¿Qué tengo acá? Masa 2a. Entonces, esto coloquemoslo acá abajo. Y acá simplifico. Simplifico lo que es la masa 2a de acá. Se simplifica con la masa 2a que se encuentra acá. Perfecto. ¿Qué más simplificaría? La masa 2a acá. ¿Se simplifica con qué? Con la masa de 2b que se encuentra acá. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda lo siguiente. Presión 2a. Acá es igual. Tengo acá presión 2a y presión 2b. Entonces, esto acá coloquemos el color plomo. Y esto acá coloquemos el color plomo. Tal cual. ¿Qué es lo que se le ha enunciado? ¿Qué me decía? Se abre la válvula. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión en A se iguale a la presión de B. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Acá digo lo siguiente. Acá voy a copiarlo. Y acá lo reemplazo. La presión 2a. ¿A qué es igual? Es igual a la presión 2b, ¿no? Coloco acá presión 2b. Y esto acá es... Bueno, se van a igualar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría acá? Vaya, lo que tendría acá es que esta presión es igual. Presión 2a es igual a presión 2b. Porque el enunciado me dice. Se abre hasta que ambas presiones se igualen, ¿no? ¿Y qué tendría esta fórmula acá? Si acá sigo deduciendo, tengo la siguiente fórmula. Esto acá desapareció. Esto acá desapareció. Acá... Esta masa acá desapareció. Esta masa de la parte... Ya. Simplifica. Esto igual se simplifica. Esto acá se simplifica. Esto acá se simplifica. Esto acá se simplifica. Y me queda la siguiente fórmula. Esto acá es presión 2. Y esto es presión 2. Nada más. Entonces, acá le quito... ¿Auxiliar? ¿Sí? Me perdí en la simplificación de la masa. ¿Y por qué se simplifica? Ya. ¿En cuál parte? ¿La parte acá? Ah, de por qué se simplificaron las masas. ¿Por qué? Acá está multiplicando. Acá es 2a. ¿Y acá qué tengo? 2a. ¿Cómo te encontré esto acá? Aquí es igual a temperatura 2a. Esta temperatura 2a. Si veo acá, R igual a qué? Presión por volumen por 10 a la cuarta sobre R por masa, ¿no? En vez de colocar temperatura que coloqué, coloqué lo que era lo siguiente. Esta fórmula acá. Y como acá estoy multiplicando masa 2a y acá está dividiendo masa 2a, ¿qué se puede hacer acá? Se puede simplificar, ¿no? Se simplifica, se simplifica. Acá en masa 2b se simplifica con qué? Con la masa 2b acá. Está multiplicando y acá está dividiendo. Por eso se simplifica, ¿no? Dale. Gracias. Entonces, ¿acá qué puedo igualar acá? Acá lo que puedo hacer es, puedo factorizar. ¿Qué podría factorizar? La presión 2, ¿no? Presión 2, ¿acá es igual? Presión 2. Entonces, lo que tengo acá es factorizar, ¿no? Factorizo eso. Y factorizo lo que es esta presión de acá. Entonces, me quedaría la siguiente forma. Acá lo que hago es, abro paréntesis. A ver, acá abro paréntesis de acá. Y acá también abro lo que es el paréntesis. Por acá no, por acá no. Y acá. Y esto acá es igual a qué? A la presión 2, ¿no? Coloco acá la presión 2. Es decir, la presión 2. Y bueno, ¿qué es lo que haría acá? Lo que está multiplicando esto, ¿cómo pasaría a otro lado? A dividir. Entonces, la presión 2, ¿a qué es igual? La presión 2 de acá queda por acá abajo. Y esto de acá queda acá. La presión 2 es igual a lo siguiente. Acá sería igual a la masa A por la temperatura A. Tal cual. Y esto de acá, que está multiplicando, ¿cómo pasa allá? Pasa a dividir, ¿no? Que sería la parte de acá. Y así obtengo lo que es la presión 2. ¿Alguna pregunta de cómo desglosamos? ¿Alguna duda? Por mí todo es claro. Entonces, ¿qué es lo que hago a partir de ahora? Reemplazar los datos. ¿Cómo lo? Entonces, reemplacemos datos acá. Nada más. Me queda acá lo siguiente. Colocamos acá la presión 2 es igual a acá. La masa. ¿De cuánto es la masa? La masa era de 0.5525. La temperatura 1A, ¿de cuánto es? ¿Este es igual a cuánto? 303. ¿Volumen de A? ¿De cuánto es el volumen de A? 0.07. De acá coloco el volumen de A es igual a eso. ¿Y el volumen de B de cuánto es? 0.015. Entonces, el volumen de B es igual a eso. Acá, esto acabo de ahorrarlo. ¿Y qué más tengo aparte? La constante R, ¿de cuánto es? La constante R era de 29.264. Y esto lo copio acá. Y esto también lo copio en la parte de acá. Ya. ¿Y si lo pueden calcular, por favor, de cuánto es la presión 2? Eh, me salió 6,9936. 99.36. ¿Alguien salió diferente? ¿Lo pueden calcular, por favor, cuánto les sale? No sé por qué a mí me sale 5.7635. Ya. A mí me sale 5.7635. Lo que llamo acá, 5,7695, ¿no? 35. 35. 7635. Entonces, debe ser eso. ¿Por qué lo que yo decía que no creía que fuera 6? Porque supone que acá tenía 7. Y si fuera 6,90 y tanto, no creo que al abrir de acá la caída de presión sea muy poca. Así que el 5, por lo menos, me convence más ya que el 6. Ah, ya encontré mi error. Me había olvidado de poner un punto en los datos. Me salió 4,0825. Eso fue lo que me salió. Ya lo revisé todo otra vez. Y eso me sale. Entonces, según me sirve, ¿sale 4, cuánto? Ah, espérame un rato. Calcúlenlo, a ver. Aunque no creen su error, el paso. Sí, sí, ya. 5,7635. Está bien. Eso es. Ya. Entonces, sale eso, ¿no? Lo que damos acá, lo que es centímetro cuadrado. Como pueden ver, tengan más que todo acá cuidado en la calculara. Yo sé que es muy largo. Y sí, pueden equivocarse. Pero no pueden cometer un error así y fregar todos los exámenes solamente por no meter bien a la calculara. Tengan ese cuidado más que todo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta de cómo salió la presión 2? ¿Está claro de cómo encontramos la presión 2? ¿Está claro de cómo encontramos la presión 2? Ya. Ya creo que sí. Entonces, lo que hacemos después es lo siguiente. Ya tengo la presión 2. Entonces, digo acá lo siguiente. Esto acá todavía no está. Control Z. La presión 2 va a ser igual a 5,76. Por si acaso, la presión 2A acá es igual a la presión 2B. Y la presión 2A o 2B, ¿cuánto va a ser? 5,76. Entonces, copio acá. Esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo a la parte de acá. La presión 2A es igual a 5,76. Esto se encuentra acá. Esto acá lo voy a copiar y lo voy a reemplazar en la parte de acá. Entonces, para que no sea tan bueno esto acá. Yes. La pregunta, ¿cómo encuentro otra variable? Solo tengo acá la presión y el volumen. ¿Cómo encontraría la siguiente variable? ¿Qué es lo que yo sé al comienzo? ¿Qué podemos rescatar acá que me estoy olvidando? ¿Qué es lo que no ocupé hasta el momento? De Adiago. Aquí pueden verlo. ¿Qué es lo que decía acá en color lila? Considere que el tanque de 70 litros es un proceso reversible, ¿no? Entonces, si esto acá es reversible y aparte, ¿qué es lo que está con plomo? Adiabático. Si es adiabático y aparte es reversible, ¿qué sería eso? Entonces, acá copiamos. ¿Se acuerdan cuando avanzamos la segunda ley? ¿Qué es lo que le dije? Si es adiabático y aparte es reversible, ¿a qué es igual eso? ¿Qué es lo que le dije? ¿Qué es lo que le dije? ¿Qué es lo que le dije? Ya. Isentrópico. Muy bien. Acá coloquemos la... Cuando dimos la identidad del rendimiento, dijimos lo siguiente. Si es adiabático y aparte es reversible, es isentrópico. Tal cual, digamos. ¿Se acuerdan que hacíamos acá? ¿Dónde está? Me aplicábamos acá. Adiabático más reversible, isentrópico. Lo mismo, tal cual, digamos. Como esto es adiabático y aparte es reversible, por lo tanto es isentrópico. Entonces, 2A va a ser isentrópico. Como pueden ver, la entropía 2 va a ser la misma. Ahí tengo la siguiente variable. Pero como en gas ideal no existe acá lo que es entropía, solamente con entropía referencia, ¿qué es lo que voy a ocupar? Si ustedes se fijan en el formulario que les pasé hace un tiempo atrás, me decía lo siguiente. Este formulario que les acabo de enviar, bueno, les envié a la actriz de la juventud, nos guiamos hacia abajo, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá la deducción de cómo hace cada fórmula. Pero lo que más me interesa a mí, o lo que debe interesarme, es lo siguiente. Lo que se encuentra en la parte de acá, que me dice claramente no olvidar de algo. Siempre que sea isotérmico, aquí es igual, la PB es constante. Siempre que sea proceso isoentrópico, la PB, acá es igual, es igual a gamma, es igual a constante. Siempre que sea politrópico, la PB es igual a la letra N. Por si acaso, acá les puse, pues la gamma es igual a la letra Q. Porque en la tabla dice Q, ¿no? Pero en realidad se debe escribir así la letra gamma, como se encuentra. Entonces, ¿qué tendría acá? ¿Cómo sería lo que tengo acá? Sería PB sobre gamma es constante, ¿no? Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente. Acá lo que voy a copiar. ¿Dónde está? Esto acá lo copié en la parte de acá. Como sé que es isoentrópico, y cuando es isoentrópico, ¿qué es igual? La presión por el volumen es constante, ¿no? Entonces, acá lo que hago es, esto acá es, no sé cómo colocarle a este signo. A ver, coloquemos el signo, ya. Así. Esto es el volumen 2A, y esto es igual a gamma. Como no tengo gamma, coloquemos acá lo que es Q, ¿no? ¿O hay gamma? A ver, veamos. Ah, tengo gamma. ¿Veamos? Y esta cosa acá, ya. Verla. ¿O quieren verlo con Q, ¿no? ¿Cómo quieren verlo? ¿Mejor así o mejor con Q? Con el otro, yo creo. Con el otro, ¿no? Ya. Hágámoslo con el acá. Esto es igual a gamma. Donde está gamma, este parecía gamma, ¿no? Esto acá, ¿qué es igual? Esto es constante, ¿no? Al decir que esto es constante, ¿cómo sería? Esto acá es igual a lo mismo, ¿pero qué? El estado 1. Entonces, lo tengo acá. Sería acá la presión de 1, igual a qué? Al volumen específico de 1, y tal cual. Siempre que me diga isoentrópico, ¿qué es lo que ocupo? P, B, constante, elevado a la gamma, nada más, como se encuentra en la formulita acá. Claramente le puse acá, no olvidar, que no se tienen que olvidar nunca. Porque si ustedes se olvidan, esto están fregados en el examen, ¿no? Lo que hacemos de esta formulita, ¿qué es lo que tengo? La presión tengo, presión 2A tengo, presión 1A tengo, la tengo. Lo que es acá, volumen específico 1A, lo tengo, lo tengo. Lo que no tengo acá sería el volumen específico de acá, volumen específico 2A, esto es lo que no tengo. ¿Y de cuánto vale este gamma? Este gamma acá, si veo acá, es igual a Q, ¿no? Entonces acá coloquemos Q es igual a gamma. Y para que se vea mejor, coloquemos acá lo que es el simbolito, es igual a gamma. ¿Y esto es igual a cuánto? A 1,4. Entonces lo tengo, sí. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Despejar, ¿no? Despejando esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Quería acá el volumen específico 2A es igual a qué? Esto acá es igual a lo siguiente. Esto acá se mantiene tal cual. Y acá el volumen específico quedaría en la parte de acá. ¿Ya? Y ahora coloco acá esta presión 2A que está multiplicando, ¿cómo pasaría acá? Pasa acá lo que es a dividir. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que haría? La pregunta, ¿cómo quito lo que se encuentra acá? Lo que hago es multiplicarlo o elevarlo, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es, todo esto acá lo voy a elevar, digamos. Coloquemos, ¿eso va a ser elevado a qué? Esto acá va a ser elevado a qué? A 1 sobre gamma. ¿Y cuánto es gamma? Entonces, quedaría acá 1 sobre gamma. Voy a elevar todo a 1 sobre gamma. Me queda la siguiente fórmula. Después de esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría algo así. Entonces, esto acá lo coloco. El de acá me quedaría volumen específico 2A. Coloco acá. Volumen específico 2A. Esto es igual a qué? Y acá lo que hago es elevarlo. Y esto acá lo voy a elevar. Y esto acá desaparece. Me quedaría acá lo que es volumen específico 1A. Entonces, me quedaría la siguiente forma. Esto acá está elevado a lo siguiente. ¿Dónde está? Esto acá tratemos de copiarlo. Y lo voy a pegar a la parte de acá. Entonces, esto acá se copia. Se pega acá. A ver. No sé por qué no quería salir acá. Tratemos de hacerlo entonces acá. Esto acá. Hacia acá. Y todo esto acá. Voy a copiarlo. Lo pego acá. Y ahora esto se simplifica. Esto lo voy a borrar. Y está elevado a 1 sobre gamma. Me queda acá 1 sobre gamma. Y gamma, ¿Vale? ¿Dónde está? El simbolito. Se encuentra acá. Y bueno, esa es la deducción. Solamente fue despejar, digamos. No sé si está claro cómo despejamos acá. ¿Se entendió cómo despejar acá el volumen específico o no? Sí, auxiliar. Ya. Entonces, lo que hacemos acá, a partir de ahora, solamente es reemplazar los datos. Nada más. Y, ¿A qué tendría acá el volumen específico 1A ya? Nada más, ¿No? Para que tengan en cuenta. Y esto acá, lo reemplazo. 1A. ¿De cuánto es la presión 1A? ¿La presión 1A de cuánto era? Veamos acá. Era igual a la presión de 7. Perfecto. De 7. Entonces, reemplazo en la parte de acá, 7. La presión 2, ¿De cuánto va a ser? 5,7635. Esto acá lo voy a copiar. Y lo pongo acá. ¿De cuánto vale gamma? Gamma vale, si voy acá, 1,4. Entonces, este 1,4 lo voy a copiar. Y lo pongo en la parte de acá. ¿De cuánto vale lo que es el volumen específico? Eso vale 1A. De 1A, si voy acá, es 0,1267. Entonces, lo que hago es reemplazar en la parte de acá. Y calculo. De esa forma encuentro lo que es el volumen específico 2A. Si ustedes lo pueden calcular. Sale 0,1456. 0,1456, ¿No? Entonces, esto que va a ser metro cúbico sobre cada kilogramo, ¿No? Entonces, copiamos acá este metro cúbico. No, este no. Muy bien, colocamos acá metro cúbico sobre cada kilogramo. Y bueno, hasta acá, alguna duda que tengan. Eso es lo más complicado. A partir de ahora va a ser más fácil, ¿No? Pero, ¿Se entendió esta parte? Así de conciencia. ¿Está claro? ¿Entendieron? Ya, bueno. ¿Qué parte no entendió? Creo que iba a preguntarlo. Yo no entendí la parte de presión. Que usted dijo que presión A es igual a presión B. Pero, o sea, ¿No tendría que ser igual a la misma presión? Porque aquí en presión 1 A es 7 y la presión que sacamos es 5. O solo se aplica en la fórmula. Esta parte decimos acá. Esto acá, por si acaso, la presión se iguala. ¿Cuándo se iguala? Se iguala al estado final, no al comienzo. Dice acá, se abre y se cierra. Es decir, al momento de acá que tenía 7 lo abro y esta presión de acá de 7 no va a ser la misma que acá. ¿Por qué? ¿Por qué? De cuánto acá es su presión. No hay presión porque está vacío. Entonces, esta presión de acá va a comenzar poco en poco a bajar, digamos. Esta presión de acá va a bajar poco en poco y va a comenzar a llenar a lo que es este tanque de acá. Y una vez que se iguala esta presión de acá del estado final, no el estado inicial, del estado final, recién la presión de A del estado final es igual a la presión de B del estado final. Una vez pase eso, esta válvula se cierra rápidamente. Lo cierro. ¿Y qué tengo? Tengo acá lo que es A y tengo lo que es B. Por eso puse acá que la presión 2A es igual a la presión 2B. ¿Por qué? Porque una vez se igualó, se cerró, digamos. Y esa presión de cuánto va a ser, calculando todo, era igual a 5,76. Yo no podía decir acá que la presión era igual a 7, porque eso estaría completamente mal, digamos. No se puede tomar ese caso, digamos, de asumir que es 7, ¿no? No sé si esa era tu pregunta. Sí, entiendo. Gracias. Ya. Entonces, después lo que hacíamos acá era esta formulita, no era tan complicada. ¿Verdad? Y bueno, obtengo acá lo que es el volumen específico. Como les decía, este modelo sí estaba complicado. O sea, no estaba tan complicado, pero sí es diferente. Si se dan cuenta, lo que avanzamos en la yuantía número 1 de gases, era sencillo, ¿no? ¿Qué avanzamos en 1 de gases? Solamente era una válvula. Se abre, nada más en la yuantía 2 de gases, ¿qué es lo que vimos? Esta es la yuantía que avanzamos, el gas ideal. Se abría esto, solamente era eso, ¿no? Este fue un modelo sencillo, ¿no? Después, ¿qué es lo que pasó? Leímos un poco más de dificultad en la parte de acá, ¿no? En esta yuantía que avanzamos. No, acá no. ¿Qué estoy haciendo acá? Y el punto final que había otra yuantía. Esta es la yuantía 2. En la yuantía 2 de gases, ¿o en la yuantía 2 de gas, gas, gas? En la yuantía 2 de gases era un poco más complicado, ¿por qué? Porque tendría un tanque con otro tanque y aparte un pistón. ¿Se acuerdan que dijimos acá se abre y se encontraba como uniforme, ¿no? Era un poquito más largo. Ahora, en esta yuantía el nivel está un poco más largo. La próxima yuantía va a ser un poco más largo y más largo, ¿no? Esos son los modelos que más o menos lo estoy avanzando en función de la dificultad que hay para que no se puedan complicar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo volumen de presión y tengo aparte volumen específico. ¿Qué puedo encontrar con eso? Así que voy a ocupar la formulita acá. Con esta formulita de la parte de acá, la voy a copiar en la parte de acá. Presiona que es igual a volumen específico por igual a la constante de R por la temperatura. ¿Tengo presión? Tengo. ¿Tengo volumen específico? Tengo. ¿Qué no tengo acá? No tengo lo que es temperatura. ¿La puedo encontrar? Sí. De acá lo que voy a hacer es despejar, ¿no? Al despejar, ¿qué me queda? Me queda esta fórmula acá. Entonces, lo que tendría acá es lo siguiente. La temperatura es igual... O bueno, para hacerlo más didáctico esto, acá borrémoslo. Hagámoslo todo acá, ¿no? Esta fórmula coloquémoslo acá. Y de acá despejamos lo que es la temperatura. La temperatura es igual a la presión por el volumen específico, ¿no? Tal cual. Entonces, acá lo que hacemos es reemplazar los datos, ¿no? Empecemos a reemplazar, ¿no? La temperatura 2. Coloco acá la temperatura 2. Esto es igual a la parte de acá, temperatura 2. La temperatura 2, 2A, por si acaso. ¿Dónde está? 2A. Es igual a la presión... ¿De cuánto es la presión 2A? 5,7635. Esto acá lo voy a copiar. ¿De cuánto es el volumen específico 2A? 0,1456, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar en la parte de acá. ¿De cuánto es la R del gas? La R del gas era 29,264. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a reemplazar en la parte de acá. Y bueno, si ustedes meten eso a su calculadora, ¿cuánto les sale? 286.76. 86.76 grados Kelvin. ¿Alguien puede confirmar, por favor, eso? ¿Sale eso? Sí, sale eso. Perfecto. Como pueden ver, tengo acá lo que es la temperatura 2A. Entonces, acá coloquémoslo. La pregunta, ¿qué debo encontrar ahora? Voy a encontrar la masa. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que se encuentra acá. Con esta fórmula voy a encontrar lo que es la masa. Entonces, acá lo que voy a colocar, digamos, volumen específico de acá de 2A. ¿Acá es igual? Es igual al volumen que va a ser de A. El volumen de A es constante, ¿no? El volumen de acá de A. Y esto es igual a qué? A la masa 2A. De esta fórmula voy a despejar lo que es la masa 2A. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo la siguiente fórmula. La masa 2A que tengo acá. En la parte de acá. Coloquémoslo acá. Y coloquémos ahora lo que es una flecha. De acá a acá es una flecha. Y esto de acá, la masa 2A es igual al volumen de A sobre el volumen específico de 2A. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Reemplazar los datos. Esto coloquémoslo hasta acá. ¿Y qué es lo que sé? ¿De cuánto acá es el volumen de A? Volumen de A, 0.07 metros cúbicos. Colocamos la parte acá. Acá volumen específico 2A de cuánto era. 0,1456 metros cúbicos sobre cada kilogramo. Entonces, ¿acá qué se va? Se da lo que son metros cúbicos con metros cúbicos. ¿Y qué me queda? Me queda lo que son kilogramos. Entonces, acá. Esto por acá. Yes, ahí. Y si lo pueden calcular, por favor, de cuánto era acá la masa 2A. Sale 0.4808. Muy bien. Colocamos acá 0.4808, ¿no? ¿Qué cosa? Kilogramas. Y bueno, hasta acá. ¿Alguna duda que tengan? Antes que pasemos al estado 2B. Duda, pregunta. ¿Está claro lo que estamos haciendo? Cuando encontramos el volumen específico de 2A, en la primera fórmula que ocupaste, ¿no ves? Sí. Cuando nos mostraste las imágenes, ¿esas imágenes ya no las pasaste? Sí, la pasé hace tres días atrás, ¿no? Está en el grupo de WhatsApp. Lo pueden verificar. Ya, gracias. ¿Y cómo hay hartos mensajes? Le voy a colocar un poquito de vuelta. Entonces, como pueden ver, esta fórmula ya se la pasé. Lo nuevo de acá, a partir de ahora, es ir al estado 2B. Entonces, acá lo que ves, no, esto acá lo voy a copiar y colocamos en la parte de acá, otra lámina más. Colocamos estado 2B. ¿Qué tengo el estado 2B? ¿Qué me falta? Esto acá, voy a colocarlo. Del estado 2B, lo que tengo es la presión. ¿De cuánto es la presión 2B? La presión 2B es lo mismo, 5,76. Entonces, esto acá voy a copiarlo. Lo voy a reemplazar a la parte de acá. Presión 2B es igual a lo mismo. ¿Volumen de B de cuánto era? El volumen de B era de 15 litros. Entonces, coloco acá lo que es 15 litros. Esto igual a 15 litros. ¿Y esto igual a cuánto? A 0.015 metros cúbicos. La pregunta, ¿Cómo encuentro otra variable acá? Y bueno, pensé, pongámonos a pensar, a ver, en lo siguiente. ¿La masa de A de cuánto era? Al comienzo. La masa de esto. Colocamos que la masa de A, al comienzo, era de cuánto? De 0.55, ¿no? Coloquemos acá, digamos. Al comienzo yo tenía 0.55 en la parte de acá. Y eso estaba vacío. ¿Qué es lo que pasó? Se abrió esto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Esta masa acá. Poco en poco la masa acá comenzó yendo. ¿A dónde? A la parte que se encontraba vacío. Poco en poco fue yendo esta masa. ¿Hasta cuándo? Cuando esto se igualó, ¿Qué pasó con esto? Se cerró, digamos. Al momento de esto cerrarse, esta masa acá, ¿A cuánto disminuyó? Esto acá disminuyó de 2A. Veamos cuánto era. Esto disminuyó a, donde está acá, 0.48. Entonces, acá lo que colocamos es, al final después quedó acá, 0.48. Entonces, la pregunta es, ¿Cuánta masa quedó acá, digamos? Si el comienzo total había 0.55 y al momento de cerrarse esto, ¿Cuánto quedó acá, 0.48? ¿Cuánto me quedaría acá, digamos? La resta de la primera o la segunda. Exactamente. Entonces, ¿A qué es igual acá? Acá decimos lo siguiente. Decimos que la masa total, ¿De cuánto va a ser? La masa total de acá es igual a la masa de 2A más la masa de 2B. Y colocamos acá 2B. La pregunta, ¿La masa 1A a qué es igual? Esto acá. Esto acá es igual a la masa total de aún. Que tiene todo. ¿Por qué? Porque mi volumen de control, ¿Qué va a ser? Ambos tanques. La masa acá, ¿Será que en algún momento salió? Esta masa, bueno, si quieren verlo así. Esta masa acá, si lo dejo por acá. Coloquemos esto por acá abajo. La pregunta, ¿Será que esta masa pudo salir de este tanque? Bueno, obvio que pasó de acá a acá, ¿No? Pero de estos dos tanques acá, ¿Pudo escapar para hacia afuera? ¿Salió o no salió? No, porque la masa era un constante. La masa de todo el conjunto fue constante, ¿No? Por lo tanto, lo que sé que la masa en B era la diferencia, ¿No? Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. La masa 1A es igual a la masa total que tiene todo el conjunto, ¿No? Acá, coloquemoslo por acá. Y coloco acá lo siguiente. Masa 1A es igual a la masa total que tiene. Y acá lo que hago es colocarlo acá. Esto por acá, esto por acá. Y esto simplifico, simplifico. Entonces, ¿Qué es lo que tengo acá? La masa total, ¿Acá la tengo o no la tengo? La masa total, la tengo. La masa 2A, ¿Tengo o no tengo? Tengo. Calcula acá. ¿Qué es lo que no tengo acá? La masa 2B, ¿No? Coloquemos acá, calculando masa 2B, ¿No? A ver, esto acá, copiémoslo. Y lo colocamos en la parte de acá. Coloquemos acá, calculando la masa de B. La masa 2B, ¿No? Y con eso lo que hago es, de esta fórmula, despejar la masa 2B, ¿No? Me quedaría la siguiente forma. Bueno, entonces, esto acá, ¿Es igual a qué? Esto acá, es igual a la masa total, que sería acá la diferencia, ¿No? Esto es igual a la masa total, que se mantiene en la parte de acá. Y esta masa 2A, que está con positivo, ¿Cómo pasaría acá? ¿Con qué signo? Con signo negativo, ¿No? Por lo tanto, me queda acá, esta fórmula acá. Entonces, lo que yo hago acá, es dejar acá una flecha, nace esta otra fórmula. Y solamente reemplazo los datos, ¿De cuánto es la masa total? La masa total, lo tenía en la parte de acá. Tenía un valor de 0.5525 kilogramos, ¿No? Entonces, esto acá, lo voy a colocar en la parte de acá. ¿La masa 2A, de cuánto vale? La masa 2A, lo calculo acá, 0.48. Entonces, ¿De cuánto es la masa 2B? Sale 0.0717. 0.0717, ¿No? Sí. Y bueno, así encontramos la masa 2B. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro? ¿Cómo obtengo eso? Duda, pregunta, ¿Y cómo sacamos la masa 2B? ¿Se llegó a entender o no? Sí. Ya. Si nadie habla, yo creo que sí, ¿No? Así que, háblenos, si no tienen preguntas. Entonces, lo que hago acá, a ver, pues nada más, pasemos a lo siguiente. Ya tengo el valor de cuánto, de la masa 2B, ¿No? De cuánto es la masa 2B, la masa 2B tiene este valor de acá. Por lo tanto, esto, coloco acá. ¿Qué puedo encontrar acá? Tengo el volumen y tengo la masa. Puedo encontrar lo que es el volumen específico, ¿No? Y de acá, lo que hago es encontrar, ¿A qué es igual el volumen específico? Coloco acá, que el volumen específico 2B es igual a la masa de B, sobre el, perdón, al volumen sobre B, sobre la masa de B, ¿No? Por lo tanto, volumen específico es igual a volumen sobre masa, ¿No? Colocamos esto acá, volumen de B sobre la masa de 2B, ¿No? Entonces, esto acá, voy a colocarlo acá, y reemplazo los datos, ¿De cuánto es acá el volumen de B? El volumen de B es igual a un valor, es de 0.15. Esto acá, lo voy a copiar, y la masa de 2B, ¿De cuánto es? 0.017, o sea, 7, ¿No? Entonces, esto acá, lo voy a pegar, y si lo pueden calcular, por favor, ¿De cuánto le sale esto? 0.2092 Muy bien, entonces, acá, lo que vemos que el volumen específico 2B es de 0.20, ¿Qué más? 92 92, esto va a ser metros cúdicos sobre cada kilogramo, ¿Alguien puede calcularlo, por favor? ¿Sale eso? Entonces, acá tengo lo que es metros cúdicos sobre cada kilogramo, ¿Y qué puedo encontrar ahora? Ahora, tengo presión y tengo volumen específico, puedo encontrar lo que es la temperatura, ¿Cómo encuentro la temperatura? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que estamos haciendo acá, ¿A qué es igual el volumen específico? Es igual presión por volumen específico, igual a R por la temperatura, con esta ecuación de acá, lo que hago es encontrar, coloquemos acá, y encuentro lo que es la temperatura. La temperatura va a ser igual a esto acá, entonces lo que hago es copiar de vuelta esta fórmula en la parte de acá, y ahora reemplazo los datos, claramente. Entonces, para hacerlo más rápido, voy a copiar esto acá, y empecemos a reemplazar la temperatura 2B. Acá colocamos, temperatura 2B es igual a la presión 2, 5,7635 se mantiene, el volumen específico 2, ¿De cuánto va a ser? El 2B, 0.2092, entonces coloco acá 0.2092, y ahora el 10 a la cuarta mantiene, y tal cual. Ahora ustedes, por favor, metan a su calculadora, ¿Y de cuánto sale acá la temperatura 2B? Sale 412,016. Grados Kelvin, ¿No? Y bueno, hasta acá, ¿Alguna pregunta del estado 2B? ¿Está claro? Claro. Como pueden ver, ¿Es largo? Sí, es largo. ¿Qué nos falta? La pregunta, ¿Será que respondimos algo hasta el momento? ¿Qué me pedí de encontrar el enunciado? Aplicar la segunda ley y ver si cumple o no cumple. Hasta el momento no respondí nada. Yo en mi examen, cuando me elige, me tomé este examen, ¿Qué es lo que hice? Entonces, yo hice acá el estado 1A, hice acá la presión tal cual, y me quedé en la parte acá. Llegué a tener este dolor de acá, y ahí el tiempo no me dio, porque el ingenio dio lo que era 40 minutos, y en el examen virtual no pude acabarlo. Entonces, ¿Qué es lo que el ingenio calificó? Calificó el procedimiento. Me puso 60 solamente por tener lo siguiente. Por tener acá lo que es el estado 1A, por llegar a sacar la presión 2, y por tratar de hacer acá el 2A. Llegué hasta esta parte de mi examen y me puso 60, ¿No? Así que, si está larguito, sí, pero el ingenio califica procedimiento. Este examen sí está como para una hora, no para 40 minutos, ¿No? Entonces, para aplicar ahora lo que es la segunda ley, ¿Qué es lo que debo hacer? Debo encontrar lo que es el estado de referencia. La entropía, más que todo. ¿Cómo encuentro la entropía? Con un estado de referencia, ¿No? ¿Se acuerdan que avanzamos a eso en la identidad pasada, no? Para mí, el estado de referencia es ocupar estos datos de acá. Para ustedes puede que sea diferente. Ustedes véanlo cómo quieren trabajarlo, con qué estado de referencia, ¿No? Yo voy a trabajar con 7, por ejemplo. Entonces, lo que hago a partir de ahora es encontrar lo que es la entropía, ¿No? Y con qué fórmula, con la fórmula que se encuentra en la parte de acá. Por lo tanto, acá copiamos lo siguiente. Coloquemos acá, calculando la entropía, ¿No? A ver, entonces, esto acá, voy a copiarlo. Y lo voy a pegar en la parte de acá. Coloquemos calculando las entropías, ¿No? Acá, las entropías. Y ahora, tal cual. Ocupo esta formita tal cual, y reemplazo, ¿No? Por si acaso, no existe acá lo que es entropía de referencia. ¿Es igual a cuánto? A cero, ¿No? Entonces, acá, si ustedes lo pueden calcular de golpe, para no reemplazar varias veces, ¿De cuánto sale? O reemplazémoslo por si acaso, por si se olviden cómo reemplazarlo. El CP, ¿Cuánto era? Cero coma veinticuatro, multiplicado por logaritmo natural, multiplicado por, acá coloquemos, temperatura uno A. Temperatura uno A, ¿De cuánto valía? Uno A era de trescientos tres. Entonces, esto acá, no, acá, coloquemos trescientos tres. Temperatura de referencia, dos setenta y tres. Acá es menos la R. ¿Qué R? La R que se encuentra en kilocalorías, que sería cero punto cero sesenta y ocho cincuenta y cinco. Esta R acá, la voy a copiar, la reemplazo en la parte de acá. ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por el logaritmo. ¿Logaritmo de qué? Abro paréntesis. Y acá, presión uno. ¿De cuánto es la presión uno? La presión uno A. Uno A, veamos acá, ¿Era de cuánto? De siete, ¿No? Entonces, reemplazo acá. ¿Dónde está? Acá está. Presión de siete. ¿Y de cuánto es la presión de referencia que tengo? De igual de siete. Coloco acá, presión de siete. Entonces, si ustedes lo pueden calcular, ¿Cuánto les sale esto? Sale cero coma cero veinticinco cero veintitrés. Cero punto cero veinticinco veintitrés, ¿No? Cero veintitrés. Ya. Cero veintitrés. ¿Sale eso? Sí. Ya. Entonces, lo que vamos a colocar acá, el estado uno A, ya. ¿Qué debo hacer ahora? Debo calcular para el dos A y para el dos B. Entonces, esto acá, vamos a continuar en la parte de acá, ¿No? Esto que sigue acá, esto que sigue acá. Y coloquemos acá, estado de referencia, ¿De qué? De dos A, ya. Y acá cambio la temperatura de dos A y la presión de dos A, tal cual, ya. Entonces, lo que hacemos acá es lo mismo, ¿No? A ver, tratemos de comular esta formulita acá, la voy a copiar y la reemplazo a la parte acá. Por si acaso, el estado de referencia o la entropía de referencia no existe, es igual a cero, ¿No? Claramente, la entropía de referencia es igual a cero, esto acá se simplifica. Y lo que tengo acá es lo siguiente, ¿De cuánto es la temperatura de dos A? Veo acá, la temperatura de dos A se encuentra en la parte de, acá, doscientos setenta y seis coma setenta y seis. Ok, entonces, esto de acá, lo que hago es copiar la parte de acá. La presión dos, ¿De cuánto va a ser? La presión dos va a ser de, coloquemos dos A, cinco coma setenta y seis treinta y cinco, ¿No? Entonces, esto de acá lo voy a reemplazar en la presión dos. Y eso, ¿Cuánto le sale, por favor, si lo pueden calcular? 0.02513 Acá, 0.02513 Sí ¿Alguien puede confirmar, por favor, eso? Sí, eso sale. Muy bien, entonces, ¿Qué es lo que hago acá? El estado de referencia, ¿De qué? De dos B, ¿No? Coloco acá, estado dos B Acá, ¿Qué va a ser? Temperatura dos B Ya estamos por acabar Y esto es la presión dos B Lo mismo, tal cual Esto de acá lo voy a copiar, lo voy a pegar ¿Y qué es lo que cambia acá? Lo que cambia en la parte de acá solamente es la parte de la temperatura ¿De cuánto es la temperatura dos B? Veo acá Temperatura dos B es igual a cuatrocientos doce coma cero dieciséis Esto de acá lo voy a copiar Y lo voy a copiar en, reemplazar en la parte de acá, nada más Entonces, ¿Esto cuánto le sale? Acá por si acaso es dos B Y acá tengo entropía dos B Sale cero coma once veintidós Cero punto once veintidós Veintiuno Veintiuno ¿Alguien puede confirmar por favor eso? Eso sale Ya muy bien Estamos por terminar Me falta aplicar la segunda ley de la termodinámica Y eso apliquémoslo a la parte de acá creo que entra ¿A qué es igual la segunda ley de la termodinámica para un sistema cerrado? ¿Se acuerdan que avanzamos en la juventía de acá? Dijimos lo siguiente Para un sistema cerrado O para un SAEF Que es lo mismo que un sistema cerrado Porque la masa es constante Ocupo esta fórmula acá La variación de entropía Que es igual Al calor total sobre la temperatura Está en propiedad extensiva Que dependen de la masa En propiedad intensiva sería lo acá Entonces ocupo esta fórmula acá Así que copio la fórmula Y la reemplazo en la parte de acá ¿Dónde está? Coloquemos acá Aplicando la segunda ley O verificando ¿No? ¿Qué me pedí acá el enunciado? Verificar si cumple la segunda ley A ver Coloquemos acá Aplicando la segunda ley A todo el conjunto ¿No? Esto acá Lo voy a copiar acá Y esto lo pongo acá Aplicando Coloco acá Aplicando la segunda ley A todo el conjunto Entonces lo pongo más o menos por acá Para que podamos ver Y esto de color rojo Un poco más grueso Y bueno Para que no podamos olvidarnos Esto acá Una línea por acá Y ahora lo que hago es De acá esto bajo Otra línea hacia abajo Porque no podemos chiparnos Y esto acá Una última línea Hacia acá Que sería esto Entonces tengo que la segunda ley Es igual a esto Variación de entropía total Mayor o igual a qué Al calor Sobre la temperatura El enunciado que me decía Todo el conjunto ¿Cómo era? Todo el conjunto es Adiabático ¿No? Por lo tanto El calor total Es igual a cero Entonces El calor de acá Es igual a cero Este calor de acá Es igual a cero Entonces Entonces ¿Qué tengo acá? La variación de entropía Tiene que ser mayor Igual a cero Si sale mayor Igual a cero Es que cumple la segunda ley Si sale menor Es que no cumple ¿No? Entonces Esto es igual a mayor Igual Esto acá Copiémoslo Y lo pegamos acá Esto es igual a cero ¿No? Entonces ¿A qué es igual acá? La variación de entropía La variación de entropía Es igual Entropía 2 Menos entropía 1 Entonces Esto acá Voy a copiarlo Peguemoslo Vamos por acá Y esto es igual Entropía 2 Menos entropía 1 Coloco acá Esto es Entropía 2 Menos Entropía número 1 Entonces acá Coloco lo que es Entropía Número 1 Esto es Mayor Igual que cero Tal cual De esta fórmula Nace Esta otra fórmula O deduciéndonos Muy bien ¿A qué es igual Entropía 2? ¿Cuántos estados 2 tengo? Tengo estados 2A Y 2B Entonces Esto acá Si quiero colocarlo bien Paréntesis Es igual Entropía 2A Y esto es igual Más Entropía 2B ¿No? Entonces Coloco acá Entropía 2B Entropía 2B Y esto acá Es igual A lo siguiente Lo que llamamos acá Entropía 2B Acá cierro El paréntesis Y acá Lo cierro Esta parte acá Esto sería acá Bueno Menos ¿Qué? Menos entropía 1A ¿Por qué? Porque en 1B Se encontraba vacío Si en un caso El enunciado Me decía que B se encontraba Con cierta masa Existía lo que era Entropía 1B Lo que hago acá Es seguir deduciendo ¿A qué es igual A la entropía total? Esto copiámoslo por acá Y ahora Sigamos Deduciendo esto A ver Entonces acá Se barra esto Y me queda acá La masa 2A Por la entropía Específica Entonces acá Lo que voy a colocar Esto es igual A la masa 2A Multiplicada Por la entropía Específica Esto es más La masa 2B Por la entropía Específica ¿No? Entonces Coloco acá Más la masa 2B Por la entropía Específica Y acá sería Menos La masa 1A Por la entropía 1A Y meto Todo eso La calcula Ahora Y tengo La acá Si cumple No cumple ¿No? Y Metamos por última vez Todo eso La calcula Ahora La masa 2A ¿De cuánto va a ser? La masa 2A Si veo acá A ver Masa 2A ¿Dónde está Masa 2A? Se encontraba Por acá La masa 2A Era de 0,4808 Entonces Esto acá Copio Y lo pongo En la parte de acá Es la entropía 2A ¿De cuánto es la entropía 2A? 0.0253 Entonces Acá Lo reemplazo Y calcula Enlazo Ahí no Qué pelé A ver Esto acá Tratemos De acomodarlo No Y el punto Es que ahorramos Todo esto Que ya me estoy enojando Ya La masa 2A La masa 2A Se encontraba En la parte De ¿Dónde está La masa 2A? Se encontraba acá Esto acá Copiéndolo Y lo pegamos En la parte Acá Multiplicado ¿Por qué? Multiplicado Por la entropía 2A La entropía 2A Se encontraba Acá Esto acá Después del 0 Le faltó un 8 Ahí ya Acá Ya Gracias Perfecto Entonces acá sería La masa 2B La masa 2B ¿De cuánto era? La masa Esto ahora La masa 2B Veamos acá Lo tenía En la parte de acá 0.2092 Entonces No, este no La masa 2B 0.017 Bueno, 71.7 Esto acá Lo reemplazo En la parte De la masa 2B Multiplicado ¿Por qué? La entropía 2B Entropía 2B 0.1121 Entonces Acá salía Menos la masa 1A La masa 1A ¿De cuánto era? La masa 1A Se encontraba De 0.5525 Esto acá Lo reemplazaba A la parte de acá Y esto Multiplicado por La entropía 1A La entropía 1A ¿De cuánto era? La entropía 1A Era el 0.025 0.23 Y ahora Si ustedes lo meten Por favor Todo a su calculadora ¿Eso cuánto sale? Sale 6,2949 Por 10 a la menos 3 Entonces Acá Coloquémoslo Sale 6,29 Por 10 a la menos 9 49 Por 10 a la menos 3 10,29 6,2949 Por 10 a la menos 3 Ya Entonces Acá es Por su caso Por 10 a la menos 3 Y esto es mayor Igual que 0 Por lo tanto ¿Qué es lo que pasa? Cumple la segunda ley De la termodinámica ¿No? Porque la enuncia Me preguntaba Si cumple o no cumple Verifique si cumple Entonces Esto pueden ver Que si cumple Porque es mayor Igual que 0 Por lo tanto Coloco acá Que esto cumple La segunda ley De la termodinámica Coloco acá Que esto cumple La segunda ley ¿Y? ¿Sí? En caso Digamos De que No sea adiabático ¿Qué temperatura Se usaría Digamos Depende La temperatura Del ambiente Vamos a ver Resolver más modelos Hay modelos También que te dice La temperatura De cuánto Es la temperatura Que tiene el ambiente ¿No es que todo eso? Ya le he Entonces Hasta acá Alguna duda Que tengan Alguna pregunta ¿Qué te dice? 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 ¿Qué te dice?